Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Gaming, yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a Gris. Este es un juego que la verdad no tengo ni idea de qué va a ser, pero me salió ayer que fue su lanzamiento en Steam y lo vi y dije como que eso está interesante y luego vi el trailer y dije no me importa de qué demonios sea este juego, es el juego más divino que existe sobre la faz de la tierra, tengo que jugarlo, entonces lo compré, voy a jugarlo. En este momento estoy grabando otras cosas, estoy grabando The Last of Us, estoy grabando Cluster Truck, estoy grabando Amnesia, estoy grabando una serie de juegos para comenzar el año con un montón de videos, pero no me podía, no, no, este juego de verdad fue amor a primera vista, entonces vamos a ver, vamos a ver qué nos ofrece Gris, porque de verdad creo que es un juego que puede ser más allá de su parte estética, creo que puede ser algo bien interesante, entonces vamos a ver. Miren eso, o sea, muévete Cuphead, este es un juego realmente, miren, está muy lindo este juego, pero bueno. Miren, vamos a ver. Miren, vamos a ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Gris, Gris, arriba. Arriba. No, no, te... Gris está un poco deprimida, la verdad. Sí. Gris no solamente quiere caminar arrastrando los pies. Es que... Es que... Es que... El sonido, hasta el sonido se escucha como se arrastran los pies. Este juego está increíble. Este... No me arrepiento para nada de haberlo comprado. Broma. No tengo nada que decir aparte de que... Ah, son pajaritos. No, gris, no te botes al suelo, gris. No sé. Creo que al parecer el juego parece tener algo que ver como con algún tema de depresión o algo por el estilo. Porque... Literalmente el mundo se le cayó. El piso... Le quitaron el piso. Ahora sí está corriendo. Ahora sí puedo saltar. No sé por qué quiero irme por acá. Ok. Es esto... Parte de la mano de... Ah, es una... Ah, no puedo ir por acá, pero es una mujer. Es una mujer de piedra recostada. No sé, tal vez sea alguna referencia a ella misma. Pero miren estas animaciones. Además lo estoy jugando a pantalla completa. Todos los otros juegos los he jugado un poco... Los he jugado en ventana. En modo ventana para poder revisar todo el tiempo que está sucediendo con... Con el OBS y con todas esas cosas. Pero este no... No, miren este juego. Este juego como podía jugarlo en ventana. Tenía que jugarlo en pantalla completa. Entonces estoy arriesgándome... A que en algún momento salga algo mal en la grabación. Y yo no me doy cuenta. Pero no me importa. Ah, este juego es divino. No... No... Pajaritos... Bueno, saltemos. Uy, uh... Bueno... Tiene buena... No hay daño... No hay daño de caída por el momento. Me encanta. Además está... Todas estas ruinas... Todas estas cosas... Creo que es de esos juegos en los que uno se va a ver dando cuenta. O sea, no hay... No sabe la historia inicialmente. No hay una historia clara hasta que uno va avanzando y se va dando cuenta de todo lo que va pasando. ¿Qué es esto? Ahora tengo... Un amiguito que me persigue. Allá arriba hay otro. Creo. No, tal vez no. Igual. Voy a explorar. Ok, creo que este era el camino a seguir. No. Ah, pensé que no iba a poder volver. Entonces... Sigamos por acá. A ver qué es lo que hay por acá. No quiero continuar. Quiero explorar todo en este juego. Ok, listo. No había nada por acá. Perfecto. Solo era para verificar. Ahora sí, vámonos. Creo que el camino a seguir es esta montaña. O este bicho negro ahí detrás. Miren, las columnas se mueven. Ok, ok. ¿Qué puedo hacer? Necesito llegar allá. ¿Qué es eso? Lo necesito en mi vida. Tal vez... Ok, ok, ok. Vamos. Tengo un plan. Otro. Tengo un plan. Voy a ir... Eso es. Perfecto. Ok, necesito otro. Creo. No lo sé. Vamos. Allá arriba hay otro. Pero, para llegar a él, creo que necesitaré alguna habilidad especial o algo así. Entonces vamos a ir a reclamar esa cosa que se veía por allá. No, no, no. Así tengo que subir. Esas criaturas gigantes me parecen geniales. Ajá, ¿y esto qué? Ay, pensé que me iban a dar alguna especie de poder o algo así, pero no, ahora me tengo que devolver. Bueno, no importa. No importa. Es la experiencia. Igual que seguramente lo necesitaba para alguna cosa. Entonces simplemente volvamos a subir por acá y ahora sí subamos por toda esa torre para recuperar la pepita. Está muy bonito este juego. Bueno, ya no más. Ok, ellos crean cositos, crean puentes. Perfecto. El tercero que necesitaba para crear este puente de acá. Este juego está increíble. Este juego está increíble. Ok. 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 Ahora los pájaros son rojos. Es como una mezcla extraña. Un logro desbloqueado rojo. Es como una mezcla un poco como de one hand clapping en donde le íbamos dando también color al mundo. Pero este juego es mucho más lindo. Este juego es mucho más lindo. Y es como una mezcla extraña. Y es como una mezcla extraña. Y es como una mezcla extraña. Y todavía me faltan dos, cuatro, seis, como ocho. Entiendo, entiendo. Entonces continuemos. Por abajo. ¿Qué es esto? No entiendo nada, porque hay un dibujo de un mouse. Ahí. Bueno, no importa, vamos. No tengo que entender nada. Solamente tengo que ver esto. ¿Y cómo esperan que llegue al otro lado si me quitaron mis pipitas? Ok, ya ni siquiera puedo volver por acá. ¿Qué debo hacer? Presiono todos los botones y no sucede nada, entonces bajemos. Aquí hay unas escaleras que seguían bajando, entonces continuemos bajando. Es como el único camino que puedo tomar. ¡Ja! ¿Qué creyeron que iba a caer? Bueno, igual no habría sido tan grave. ¿Salto de fe? Ok. Ah, ok. Y hay una tortuga. Que supongo que voy a ir despertando todas esas cosas a medida que vaya teniendo más pepitas. Aunque ahorita parecía que tenía un... Miren esto. ¡No! Me encanta este juego. Y la música, la música está increíble. Ok, ¿hasta cuándo me van a tener acá? El sol está... ¡Wow! 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 No, qué es esto tan increíble de verdad. Ok, por aquí no puedo ir. Entonces, vámonos por allá. Está grabando. Esto tiene autograbado. Perfecto. Ahora, no sé, es cómo vamos a volver a el lugar central. Pero miren el manejo de luz. Miren. ¡Fum! ¡Ay! Está increíble realmente. Ok. Esta es... Ella está haciendo esto ella sola. ¿Era la presentación? Ok. 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 Me gusta. Me agrada. Mucho. Bienvenidos a Gris. Ok. Entonces supongo que mi único camino es por acá. Ahora puedo controlar la caída. El vestido. Las dinámicas del vestido me gustan mucho. Veamos. Como siempre, revisemos qué hay hacia el otro lado. ¡Ja! ¡Ah! Ok. Esas son las que tengo que activar. Ok. Ya entendí. Estas son las que tengo que activar. Activé dos. Las primeras dos. Para el primer... Habían dos, cuatro en la tortuga y no me acuerdo cuántos en el mouse. Ok. Bueno. Tal vez tres. No sé. Dos, tres, cuatro. No sé. Pero igual. Lo activé. Por favor, no te lagues, jueguito. Eso es. Gracias. Este juego está... Ya no vas. Van a poder hacer un drinking game y van a quedar borrachos. Cada vez que yo diga este juego está increíble. Ahora, signos de alguna especie de civilización. Como unas turbinas de viento extrañas. Ok. Eso fue una ráfaga momentánea. Pensé que iba a tener que avanzar así. Vamos. Ok, será por tiempo. Vamos. Vamos, rápido. ¡No! Eso es. Miren piedritas que se mueven también. Ok, viene, viene, viene. No sé para qué me subí allá. No, el juego se trabó. No te trabes, por favor. Tres, dos, uno. Ah, ok. Ok. Entiendo. Entiendo. Tengo que llegar a esos lugares cerrados para poder estar protegido de... El... De la ventisca. Bien. Jo, 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 jo. Listo. Cogimos la pepita. Perfecto. Continúa. Ok. Wuhu. Ok. Vamos rápido. Arriba. No. Rápido, rápido, rápido. Wuhu. Uh. Pensé que no lo iba a lograr por un momento. Jajaja. 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 Oh. Ok. Me caí. Perfecto. Pero es que necesito otra pepita. ¿Qué va a estar acá? Por acá en algún lado. Ah, me gusta mucho el trabajo de iluminación. Además, la animación del polvo está increíble. Además, no sé, es como acuarelas, como manchas de agua, como manchas de tinta en agua. Pero es como... Me gusta mucho. Me gustaría ver mucho cómo fue la realización de este juego. Sí, es tinta. Con toda. Es tinta... Tinta en agua. Vamos. Eso es. Gris. Antes de que vuelva la ventisca. No, 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 no. Eso es. Creo que el camino es por abajo. Tal vez. No sé qué voy a encontrar acá. Wow. Eso está muy cool. ¿Qué es esto tan increíble? Necesito una manera de llegar allá arriba. ¿Cómo llego allá arriba? ¿Cómo llego? Ajá. Ajá. Entiendo, entiendo. Entiendo qué es lo que debo hacer rápido, rápido, antes de que se... Eso es. Listo. Activado otro. Pasa, ventisca. Listo. Me gustaría de pronto poder controlar un poco más la cámara, como poder alejarla y acercarla para ver más cosas del escenario, porque cuando lo revela, cuando revelan el escenario grande es como realmente increíble. Aquí hay otro. Creo, me parece a mí que esas piedras pueden romperse. Uh, pensé que no iba a poder subir de nuevo, entonces hagamos esto, sí, pero, ahora, debía haber caído acá para poder romper estas de entrada, pero ahora no tengo suficiente fuerza para romperlo y ahora no sé cómo voy a hacer, algo me tienen que dar, alguna oportunidad me tienen que dar porque no creo que sean tan mala clase de darle a uno solamente una oportunidad para ese tipo de cosas, no creo que sea un juego que no permita un rango de error, espero, porque si no, estamos, baila. Ajá, 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 ¿y esto qué es? Ok, ahora sí, wow, y además juego con formas, está muy chévere este juego, devolvámonos, vamos, vamos, vamos a probar nuestra nueva habilidad, si la ventisca pudiera llegar en este momento y empujarme un poquito más hacia allá rápido, sería buenísimo. Y ahora sí, tam, pum, perfecto, está genial. Igual, todavía como que no nos revelan mucho con respecto a la trama. ¡Oh, oh! Y ahora puedo continuar incluso a través de... me gusta mucho cómo se transformó el vestido. Está realmente genial. Ya no tienes efecto sobre mi ventisca. La misma técnica no funciona en mí dos veces. No lo puedo negar, este tipo de cosas cuando aparecen estas... este tipo de figuras así es un poco sobrecogedor realmente. como ahorita cuando apareció el bichito este. ¡Oh! Ok, sigamos hacia allá solamente para ver porque sé que tengo que bajar por ahí. Simplemente quiero ver si hay algo por acá. ¡Más bichitos de piedra! ¿Y tú? ¿Me vas a llevar a algún lado? ¡Oh! Ok. Tal vez este sea el camino que debo seguir. ¡Ah! Es que miren ahora sí, miren bien la transformación. Está increíble. Ok. Tal vez esta era la manera de... jeje. Ok, puedo seguir bajando por ahí. ¡Ja! ¡Ah! Tal vez esta era la manera de continuar. Probablemente esta es la manera de continuar y arriba había otra cosa. Y no sé cómo voy a volver ahora arriba. ¡Ja! Ok. Luego veremos cómo podemos volver allá, pero esto está... ¡Wow! Y miren todas... Todas las... O sea, no sé, pareciera todo como ser la misma chica de pronto. Y está como en diferentes estados, como de una gran desesperación. Tal vez sea gris. No lo sé, pero tiene el cabello más largo. De pronto fue gris en algún otro momento y luego se cortó el cabello y es la que estamos viendo ahorita. O de pronto estamos... Esta es la manifestación... No sé, de... De... Interna de esta chica. Tal vez gris. Estamos como en el mundo interno de esta chica que por alguna razón está... Derrumbándose. Vale. Este es el truco. tal vez sea eso tal vez sea como que algo muy malo sucedió y su mundo está simplemente derrumbándose tiene que existir alguna manera de volver allá porque estoy seguro de que tenía que haber algo de pronto otro de los de pronto otro de los circulitos que tenemos que activar otra de las luces que tenemos que activar ok, ah, tengo que subir ok 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 siento que algo me faltó y que no estoy activando algo acá pero no sé tal vez no sea así veamos si de pronto hay algo por acá no creo me voy a arrepentir todo este gameplay de no haber de no haber ido por ese lado necesito un montón necesito muchas ok, ok, ok lo prendí es como una especie de reloj pareciera o de mecanismo vamos celestes porque estoy pensando en celestes gris celeste es otro juego que también compré que fue uno de los opcionados al juego del año este año que también tengo muchas ganas de jugarlo pues como para ver porque estuvo compitiendo o sea era como el más extraño entre comillas de todos los juegos que había en competencia pues no extraño como tal sino diferente con respecto a los otros que estaban compitiendo con él entonces tengo como muchas ganas de ver que era lo que tenía celeste ah, ok ja ah entiendo ja listo ok, ok no, no, no ¿qué hice? no me había dado cuenta de algo ja casi paso por alto esto hubiera sido re grave y la música va creciendo va creciendo creo que no se ah allá hay otro punto perfecto ay me caí ja 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 justo cuando la música mi intención era saltar acá para poder saltar acá nope ok 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 esto no es tan complicado no es tan complicado no nos vamos a quedar trabados en este juego por cosas tontas ¿cierto? eso es ah, igual habríamos alcanzado desde acá habríamos alcanzado desde aquí a tomar la pepita entonces tomamos el camino alternativo ahora que tenemos una tercera podemos ir al otro lado a que se nos abra este perfecto aunque no voy a cometer el mismo error siento que ahí hay algo entonces vamos por acá así sea solamente a botar estas piedras no no había nada creo que solamente eran esas piedras pero bueno no importa arriba se me quedaron otras piedras de esas entonces voy a ir por ellas solo porque si no sé tal vez me den algún logro o algo por el estilo me caí ok juego no te lagues porfis porfis no te lagues más vamos vamos pensé que no iba a alcanzar y alcancé lo único que me inquieta es que deje allá atrás que hay allá arriba que hay allá arriba algo vi algo vi me creo mi propio camino ok voy a sabía que había algo ahí y ahora nos vamos a deslizar no sé quién se esforzó muchísimo por poner esas piedras en perfecto equilibrio pero ya le arruiné su trabajo ah ok podía en la mitad no sabía si podía hacerlo en la mitad y vámonos vámonos por la derecha eso es igual supongo yo que tendré que volver allá adentro aquí simplemente necesito encontrar la manera de llegar a esa pepita bien ok ok veo algo veo algo veo algo que si no se me traba el juego puedo hacer y es caer en ese bichito y romperlo lo siento lo maté ok y ahora se va a ir oh se va a ir a buscar otra casa se va a ir a buscar otra piedra y entonces va a mover la piedra grandota ese eso hola eso es métete y vete y muévete gracias gracias muy bien amigo me agrada esa cosita me recuerda como a la cosa perdida me recuerda al trabajo de Shontan no se si han visto el trabajo de Shontan es un ilustrador increíble acá no se si hay algo mas que pueda hacer por este lado o si tendre que probablemente ese molino sea lo que tenga que activar entonces bajemos pero el de hecho de hecho si de hecho hay cosas en la estética de este juego que me recuerdan mucho al trabajo de Shontan que es uno de mis ilustradores favoritos tiene trabajos realmente increíbles pero me recuerda mucho a la cosa perdida de ese hay un corto hay un corto en 3D que es súper bonito está súper bien realizado creo que fue con la misma asesoría de él que está basado en su libro es un libro ilustrado realmente alucinante es súper bonito y como que esas criaturitas me recuerdan mucho a ese estilo de él espero que no se vuelva esto de un momento a otro un puzzle de tiempo ok tal vez si era un puzzle de tiempo no y ahora a menos que pueda hacer esto ok 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 listo eso era todo lo que quería bien era cuestión de mantener el botón no era cuestión de saltar más sino de mantener el botón ok ok voy a tener que bajarlo todo y luego voy a tener que subir corriendo para poder llegar listo corre 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 gris lo logré este juego es como una brisa de tranquilidad respecto a todo lo otro que estoy jugando a los bichos esos que nos persiguen en The Last of Us a la ira que puede producir un getting over it a el miedo constante en amnesia a la adrenalina de Cluster Truck de verdad este juego es como calma pura es genial me gusta me gusta mucho ok ok eso es uy y todo mi puente abierto y otras piedras para botar ok pensé que de pronto iba a poder caer ahí pero no y acá tengo que ok de nuevo mantenerme no no es suficiente mantenerme no hago suficiente peso sola interesante veamos a ver que hay por acá que nos pueda ayudar nada que puedo hacer tal vez puedo bajar por acá no no puedo bajar no no puedo bajar pensé que iba a poder esa montaña se ve perfectamente escalable hacia abajo que hacer que no estoy viendo de que me estoy perdiendo ok y ya no puedo bajar por acá entonces tiene que estar la solución aquí arriba cierto no ¿Qué es lo que está pasando? Ya no puedo bajar tampoco por acá Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero qué tonto No había visto las... Hay que fijarse en los colores Hay que fijarse en los colores de las varillas Para poder ver cuáles son las plataformas por las que uno se puede subir Y ahora sí, vámonos No alcanzó No lo puedo creer ¿Será que por acá me puedo subir por algún otro lado? Tengo que... Sí, no Este es de más arriba Y claro, lo hicieron para que uno se botara pensando que iba a alcanzar Y le toque volver a subir todo No me importa Lo disfruto Es un gran juego Entonces creo que vamos a activar eso Y vamos a dejar este primer video de gris Por acá Luego tendremos que buscar la manera de volver a esa área Estoy seguro de que tiene que existir una manera de volver a esa área Que no investigamos Me encanta cuando hacen este tipo de... De zoom out Y que le permiten a uno ver todo El escenario como en su grandeza ¿Qué? Y entonces... Otra vez a subir Vamos Porque no hay manera de subir más ¿Cierto? No, por aquí no me puedo subir por esos rieles Tal vez Tengo que saltar Y... Ahora sí Era solamente cuestión de saltar Ok Está Llevándose el polvo La arena Ok Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Quiero seguir jugando Solamente sé que quiero seguir jugando Este juego está increíble Pero Vamos a llegar aquí A este último pedazo Que nos Vuelvan a hacer nuestro acercamiento a gris Y aquí En el centro de esto Vamos a terminar Este primer episodio de gris Este juego realmente está increíble Me alegra muchísimo Haberlo comprado Está divino Es como el juego más lindo Que ha jugado en este canal realmente Entonces Si están viendo esto en el canal principal Recuerden que solamente van a poder ver La continuación de este juego En el canal de juegos NSN de gaming Abajo en la descripción de este video Van a poder encontrar Un link para que vayan a ese canal Y si les gusta el contenido Se suscriban también Y si están viendo esto en NSN de gaming Y no están suscritos ¿Qué esperan? Denle click al botoncito de suscripción Y denle click a la campanita Para recibir notificaciones Cuando esté subiendo videos nuevos Cuando llegue la nueva parte de gris O cuando llegue la nueva parte De todos los nuevos juegos O cuando haga directos Como los de amnesia Entonces por favor Dejen todos sus comentarios abajo Denle like a este video Compártanlo con sus amigos Y contactos a los que creen Que les puede interesar Suscríbanse al canal Si ya están suscritos Otra vez de nuevo Les repito Denle click a la campanita Pueden seguirme también En el resto de redes sociales En facebook.com No sabamos nada de 4 En twitter, en instagram En arroba No sabamos nada de ahí En vero me encuentran Como no sabamos nada de ahí Yo soy Álvaro Y nos vemos en la próxima oportunidad Hasta luego